Bogotá, la capital colombiana, cuenta con múltiples espacios culturales y de inclusión para los jóvenes. Entre estos, destaca la Plaza del Chorro Quevedo, el espacio de inclusión más representativo de la capital colombiana. Bogotá se caracteriza por ser una de las ciudades más importantes del país. Por esto, debe representar un progreso significativo respecto a las demás ciudades. Sin embargo, no es así. El desinterés de los capitalinos hacia su patrimonio y su cultura influye para que la ciudad no pueda presentarse como una ciudad inteligente. Si las personas no logran identificarse culturalmente con el lugar en el que habitan, no pueden ser considerados smart people. Este es uno de los componentes esenciales de las ciudades inteligentes. El economista norteamericano Robert Hall, en el 2002, reconoce a las ciudades inteligentes como los centros urbanos del futuro, debido a que éstas garantizan por una parte la seguridad del medio ambiente y por otra, procesos eficientes, porque sus estructuras son diseñadas y construidas a partir de materiales integrados, sensores y dispositivos. Ciudades inteligentes como centros urbanos del futuro consideran la optimización de seis áreas principales a través de la integración de ciencia, la tecnología y los sistemas de información, con el fin de dinamizar los procesos que tienen lugar en las ciudades a partir del uso adecuado de los recursos. Cabe señalar que el componente cultural también cumple un papel indispensable en la consolidación de las ciudades inteligentes, ya que permite el reconocimiento de las personas como parte de una sociedad. La Plaza del Chorro Quevedo es la representación primaria de Bogotá, sin embargo, la mayoría de habitantes de la capital desconocen su historia. Por esta razón, la plaza ha perdido su valor cultural y representación. La Plaza del Chorro Quevedo es la ciudad de Bogotá, acá montan como cuatro calles. Acá a probar la chicha y a pasarla, pasarla un poco a algunos amigos y tomarla. Y rezar de esa parte. No sé, generalmente tengo acá como a tomarla. Según María Vesga, el Chorro de Quevedo, ubicado en la plazoleta de la carrera segunda con calle 13, tuvo origen clerical, sin embargo, terminó convirtiéndose en una plaza profana del barrio La Candelaria. Este lugar se remonta a nuestros antepasados. Se dice que el gobernante de los muiscas, llamado Tisque Susa, usaba este lugar para su descanso y relajación en épocas de lluvia, que luego sería proclamado como lugar bendito por Gonzalo Jiménez de Quesada. El Chorro fue instalado en 1832 por el padre Quevedo, para proveer de agua a las familias que vivían en este sector. El nombre de este lugar fue atribuido debido a un evangelizador que realizaba sus necesidades fisiológicas en este lugar. En el año de 1969, esta fue remodelada y en ese mismo año se construyó una capilla en el costado sur del Chorro, de nombre Ermita de San Miguel del Príncipe, cuyas funciones eran evocar la primera misa celebrada en Bogotá. En múltiples ocasiones se ha mencionado que en Bogotá existe un problema de identificación por parte de sus habitantes. Este puede ser explicado por la carencia de reconocimiento del patrimonio cultural de la ciudad capital. Dentro de este patrimonio cultural, que representa la identidad de Bogotá, se encuentra la plaza Chorro de Quevedo. Esta, a pesar de ser muy concurrida, ha perdido su reconocimiento como sitio en el cual una buena parte de la historia de la ciudad ha tenido lugar. Es posible disminuir el problema de identidad a partir de la recuperación de la memoria histórica en el imaginario de las personas. Por eso, se hace necesario realizar una descripción del desarrollo histórico de la plaza del Chorro de Quevedo para exaltar su valor cultural. Nos comunicamos con una experta temática, miembro de la alcaldía local de La Candelaria, para que nos hablara sobre esta problemática. Sí lo tenemos contemplado dentro de un proyecto que vamos a realizar para el segundo semestre, que es el reconocimiento de las calles patrimoniales de La Candelaria, donde se va a hacer un trabajo de investigación sobre los nombres de las calles para generar la apropiación de la comunidad y fortalecer el tema turístico. También, pues, en el Chorro de Quevedo es un espacio de intercambio donde la gente puede realizar todo tipo de expresión cultural de la localidad. Como te decía, donde concluyen tanto artesanos, artistas, de todo tipo. Y como tú sabes, pues, La Candelaria es un lugar, es el único lugar que tú encuentras aquí en Bogotá donde puedes encontrar un espacio como este. Entonces, por eso es tan representativo el Chorro para nosotros. Y por eso, pues, están haciendo las remodelaciones junto con Patrimonio para poder brindar ese espacio y fortalecerlo más para la comunidad y que haya más intercambio.